Alfredo Marroquín, al 100 con Estéreo, La Chatina 502 Si estoy haciendo aquí, si tú ya no me quieres más Si yo sé que perdí, que me tengo que ir, pero me duele dejarte Digo alerto a ti, a que es mentira que tú no me amas Y que eres otro amor, que es mi joven y yo, pero me duele acercarlo Porque me duele tan dolor, aunque sea de destino Estar toda la vida contigo, que estuviera querido Porque me duele tan dolor, después de haberte querido Pero muy dura en la soledad, después de todo lo vivido Y nuevamente estoy solo Yo estoy haciendo aquí, si tú ya no me quieres más Si yo sé que perdí, que me tengo que ir, pero me duele dejarte Digo alerto a ti, a que es mentira que tú no me amas Que eres otro amor, que es mejor que yo, pero me duele acercarlo Porque me duele tan dolor, aunque sea de destino Estar toda la vida contigo, que estuviera querido Porque me duele tan dolor, después de haberte querido Será muy dura en la soledad, después de todo lo vivido Que nuevamente estoy solo No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no Estar toda la vida contigo, que estuviera querido Porque me duele tan dolor, después de haberte querido Será muy dura en la soledad, después de todo lo vivido Que nuevamente estoy solo Estoy solo